Pues si yo tengo que pagar todos esos cuartos, que se quede en el Santo Domingo. Así dijo. ¿Y cuándo le dijiste a la mujer? Tengo que trabajar un par de días más para que lleve el chavo para allá. Y diciéndose a gente distinta. No lo está hablando, hermano. Mariano. Ya está bien. ¿Dónde está ahora o qué? Fantástico, mamá. El que vive en la Romana, la Romana no puede vivir, es otra cara. Es que en la Romana lo atrasan y le hacen de todo. No, en la Romana sí. Ese es el problema. Acuérdate de la cara. Aguanta la cosa de ahí, Daniela. El que le di, cambiará tu vida también. Así que por favor. Visita operations para la cirugía para su bebé. Así que por favor. ¡Ay! ¡Galcol!! ¡Dalele! ¿Tú quieres que lo sea o no? ¡Yo creo que está diciendo no! ¿Hola? Ay, ¿de cómo? Ay, no puedo creer ¿Estuviste? Ya cumplí tu deseo Y ahora es tu turno, hermano Estoy ocupado Señor Tequín, ¿estuvo ocupado? ¿Quién es? Ah, así que se reconciliaron Señor Tequín, ¿estuviste?